Yo soy un verdadero apasionado de la ciencia y la tecnología. Y por eso este reconocimiento a mi trayectoria en innovación tecnológica significa muchísimo para mí. No voy a destacar la importancia de la ciencia y la tecnología porque creo que en este foro sería como predicar al coro. Y tampoco voy a destacar la importancia de las redes de telecomunicaciones que son el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad. Lo que sí voy a hacer es un público agradecimiento a las personas que han hecho este reconocimiento que se me otorga a mí posible hoy en día. Lo primero, agradecer a todos mis compañeros y compañeras del grupo de investigación de redes y servicios de comunicaciones, tanto en la Carlos III como en el Instituto India Networks en los que he desarrollado mi labor investigadora, y que me han acompañado a lo largo de los últimos años en esta fascinante aventura de la ciencia y la tecnología. También quiero agradecer a los miembros de los servicios de investigación y de emprendizaje de ambas instituciones, porque la labor y el trabajo de los servicios de investigación es en general muy poco reconocido y realmente resulta esencial para que los investigadores podamos desarrollar con éxito nuestra labor. Quiero también agradecer con muchísimo cariño a mi mujer y a mis hijos por tolerar las largas jornadas de trabajo y los frecuentes viajes y decirles que les quiero mucho más que a mi trabajo, que ya es decir, por si acaso tenían alguna duda. Y finalmente agradecer a la Comunidad de Madrid, no tanto por darme el premio, que también, sino por la política decidida y continuada de apoyo y promoción a la innovación tecnológica y a la ciencia. Esa política que sitúa nuestra comunidad en lo que se llama el cuadrante de Pasteur, porque lo que hace es combinar una ciencia dirigida por la excelencia y por la relevancia, que creo que es lo máximo que se puede decir de una política investigadora. Muchísimas gracias. Aplausos